Son de nuevo imágenes en directo desde Totalán, en Málaga. Está en marcha la última fase del rescate de Yulen, el niño de dos años que cayó hace 11 días a un pozo. Comienza, por tanto, ya el trabajo de los mineros. Son ocho, como decíamos, ocho mineros. Se van a ir turnando de dos en dos para excavar esa galería horizontal que espera que les lleve al niño. Están preparados para todos los escenarios que se puedan encontrar en el interior de la montaña. Y, Aitor Lourido, sabemos que acaban de pedir que les envíen un geolocalizador. Sí, correcto. Sabemos por fuentes propias que están muy cerca, que conocen muy bien lo que está ocurriendo arriba en el alto del cerro de Totalán, que efectivamente los mineros han pedido hacer alguna comprobación más, alguna comprobación extra antes de empezar a meter la jaula y antes de bajar. Y, en concreto, han pedido efectivamente un geolocalizador para que compruebe la posición del tubo. Por lo tanto, los trabajos previos a que empiece el rescate efectivo de los mineros continúan. Los mineros no están solos ahí arriba. Hay 18 profesionales más que les están acompañando, 10 guardias civiles y 8 bomberos, que les van a dar el apoyo necesario desde superficie porque hay que recordar que también hay que garantizar la seguridad de los mineros. Por cierto, en el argot de los mineros lo que van a hacer es un contraataque. El hecho de unir una galería, la vertical, con otra, en este caso, el Pozo de Julen, la verdad es que es una metáfora muy adecuada, teniendo en cuenta todos los problemas que está dando esta montaña y que vamos a repasar ahora. Por fin, los mineros están a punto de entrar en el túnel para empezar a excavar esa galería horizontal que tiene que llevarlos hasta Julen. Antes de las 9 de la mañana accedían al escenario en el que se estaba trabajando para comprobar que todo estaba bien. Llegar a este momento ha sido toda una carrera de obstáculos a contrarreloj que ha obligado a cambiar los planes sobre la marcha. Se descartó una excavación a cielo abierto, también una galería horizontal por la inestabilidad del terreno. En el túnel vertical, el principal enemigo, la piedra, que complicó además y mucho el encamisado. Un rescate muy largo al que los trabajadores no estaban acostumbrados. No es tanto por el día a día que sí lo tenemos someramente llevado, sino por la durabilidad del dispositivo. Toda la operación, una obra de ingeniería civil que en circunstancias normales se haría en meses, impresiona en imágenes y en cifras. Han removido 40.000 toneladas de tierra. Para ello han utilizado 12 excavadoras de las más potentes del mercado. También una perforadora que hoy ya abandonaba Totalán. Todo manejado y dirigido por un grupo de 300 profesionales a los que sumar los voluntarios. 10 administraciones públicas y 13 empresas privadas que están involucradas en este rescate. Un trabajo titánico contra la montaña que entra en su etapa final. Es turno de los mineros. Podrían llegar a Yulen en unas 24 horas, aunque a estas alturas ya nadie quiere hablar de plazos. La Brigada de Salvamento Minero de Asturias, que lleva funcionando más de un siglo, está acostumbrada a trabajar en condiciones extremas. Son profesionales que ya han demostrado su fortaleza física y psicológica en situaciones muy difíciles. Se fundó en 1912, cuando la minería comenzaba a ser un motor de la industria en Asturias, los accidentes en los pozos demasiado frecuentes y no había expertos en rescates. La Brigada de Salvamento la han integrado siempre a hombres altamente cualificados y entrenados para actuar en situaciones extremas. Durante años tuvieron que enfrentarse a explosiones de grisú y derrumbes que dejaban mineros sepultados. Eran tiempos difíciles en los que muchas veces la siniestralidad dejaba vidas en el camino, como en el incendio del Pozo San Nicolás de Unosa de 1995, con 14 fallecidos. A lo largo de su historia tuvo rescates bastante complicados, incluso no de minería, en obra civil también. En el caso, por ejemplo, de los túneles de pajares, un incendio ahí tremendo de mercancías y, bueno, ahí fue bastante peligroso. A ese túnel ferroviario se atrevió a entrar la Brigada de Salvamento. Hoy mantiene su sede en el Pozo Fondón de Unosa, ya cerrado. 15 miembros dispuestos a intervenir donde se les requiera. Y esta fase final exige una gran concentración por parte de los profesionales implicados en la operación. Son horas muy difíciles para la familia y para un pueblo, Guadalupe Sánchez, que lleva 11 días tratando de ayudar y todos pendientes del rescate. Así es, el pueblo de Totalán no ha dejado solos ni un minuto a los padres de Yulen. Les hemos visto, además de acompañarles en la casa donde se encuentran, ponerse el delantar y cocinar para este operativo de 300 personas e incluso ceder sus propias viviendas. Una solidaridad que ha desbordado a los padres de Yulen, que agradecen enormemente, no solo de este pueblo de Totalán, sino llegados de toda España. Concientes de eso, aseguran los familiares que ellos esperan el milagro, que eso se produzca y recuperar a su hijo. Además, conscientes de que estamos en las últimas horas, unas horas decisivas para esta noche. A las ocho y media han convocado una vigilia a los pies de la montaña donde se encuentra Yulen para dar fuerza a los mineros y que le rescaten cuanto antes.